hey hola a todos amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es ever martínez hoy te voy a mostrar a cómo activar el 3d touch en creative destruction bien este es el modelo que tengo del teléfono que vamos a utilizar para habilitarlo vamos a bajar lo que es el creative destruction y vamos a poner nuestra cuenta en este teléfono en un teléfono viejo le voy a llamar así este es el huawei el 19 este teléfono tiene el 3d touch activo y nuestro samsung no tiene ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente te voy a mostrar una parte de para que veas que ya está funcionando todo este es mi cuenta de creative destruction vamos a ir donde dice controles y vamos a ir a construcción y puede ver de que está activo lo que es el 3d touch está activo porque porque en este teléfono anterior puse en mi cuenta y puede activarlo entonces te voy a mostrar unos pasos facilitos como es para así poderlo ejecutar bien te voy a también mostrar lo que es mi teléfono para que veas que no te estoy mintiendo vamos a ir a ajustes y vamos a ir a donde dice about phone que es sobre mi teléfono y vamos a ver que mi teléfono es un s10 ahí dice el model number dice el 973 u pueden verlo ahí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a entrar al teléfono viejo vamos a al teléfono viejo al yen a huawei vamos a darle donde dice cuentas aquí donde dice cuentas en la parte derecha en la parte superior de arriba dice cuentas vamos a darle clic ahí y vamos a darle donde dice switch account vamos a la que dice switch account y vamos a presionarle donde dice google play ok damos clic y en google play pues vamos a activar lo que es una cuenta en mi cuenta yo ya la active pero quiero activar la cuenta de un amigo para que tenga el 3d touch para que pueda jugar tranquilamente bien entonces vamos a esperar aquí la compu vamos a ponerle el pin del teléfono este es el pin de teléfono regular en eso no vamos a tener ningún problema y vamos a lo que es ingresar nuestro correo electrónico a la cuenta que queremos activar el 3d ok entonces vamos a ponerle el nombre recuerden también que esto tienen que hacerlo con algún amigo que sea de confianza porque si no pueden perder su cuenta ya tanto de gmail como la cuenta del creative destruction entonces tiene que ser alguien con alguien de confianza para que ustedes lo puedan ejecutar bien vamos a poner lo que es el correo electrónico le damos siguiente pues aquí nos va a pedir la contraseña ponemos la contraseña y los envía un código de verificación la doble autenticación entonces le damos siguiente ok una vez le damos siguiente vamos a ver que nos piden que queremos guardar en este tele en este teléfono sí sí le damos aceptamos y entramos ok esto recuerden que esto es con un amigo de confianza o hermano lo que sea pero tiene que ser de confianza vamos a entrar lo que es de nuevo creative destruction y vamos a ir a la parte de nuevo donde dice cuenta en la parte de arriba vamos a darle continuar el juego para para poder vamos a ir donde dice cuenta entonces vamos a darle de nuevo donde dice switch account que es cambiar la cuenta vamos a entrar a google play de nuevo entramos a google play y en google play pues vamos a seleccionar la cuenta que queremos activar el 3d en este caso la de esma ok entonces una vez seleccionemos esa cuenta vamos a entrar al juego recuerden que este es el teléfono viejo este teléfono viejo así le voy a llamar el huawei donde vamos a activar el 3d como pueden ver ahorita no tiene el 3d activo esta cuenta no tiene el 3d activo por eso sale la bolita verde ok al estar activa el 3d ya no va a aparecer esa bolita verde vamos a ir donde dice controles y vamos a ir acá donde dice de construcción construcción vamos a la construcción y vamos a habilitar lo que es el 3d touch ahí pueden verlo en un teléfono samsung regular no se puede activar ok entonces le vamos a dar confirmar y le vamos a tocar la pantalla cinco veces nos pide cinco veces tocamos otras cinco veces y nos va a decir que esto ha sido correcto configuración de parámetros 3d touch correcta le damos confirmar entonces esta cuenta ya se activó con el 3d touch ya está activo ahora está activo como pueden ver ya no aparece acá en este teléfono y cuando nos metamos a nuestro samsung regular ya también va a tener la opción de habilitar lo que es el 3d touch confirmado 100% entonces ahora vamos a ver otras cositas que es muy importante para borrar esa cuenta de este teléfono que no es de nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente te lo voy a mostrar ahorita vamos a vamos a ir a una dirección web que te la voy a poner ahorita en pantalla para que tú lo puedas ver que es esta esta dirección web se llama my account google.com de vice activity ok aquí todos estos que ves acá son las cuentas que nosotros tenemos activas en nuestro nuestra cuenta entonces para borrar eso para borrar todo esto lo único que tenemos que hacer es decir aquí donde están los tres puntitos aquí donde están los tres puntitos vamos a ir a tres puntitos y le vamos a dar aquí donde dice sign out automáticamente esta cuenta si estaba en ese dispositivo se va a borrar completamente ya no va a tener nada que ver en esa cuenta ok en ese dispositivo ya no va a tener nada que ver entonces ya con eso ya podemos estar seguros de que nadie va a manipular nuestra cuenta y podemos estar ya listos para darle duro al 3d touch bueno amigos espero te haya gustado este vídeo tutorial yo sin más nada que decir saludos bendiciones hasta la próxima adiós